¡Hola Colombia! Muy buenas noches, son las 11 en punto del día 24 de noviembre de 2021. Están con nosotros los representantes de Colfuegos y la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la transparencia del sorteo de baloto revancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Buscamos al multiafortunado número 108, ese colombiano que quiere hacer sus sueños realidad jugando baloto y revancha. Este año ya van cuatro ganadores, conviértete en el próximo multimillonario con los 11 mil millones que te entrega baloto y los 17 mil millones que te entrega revancha. Comenzamos con el sorteo de baloto, donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras cinco balotas. Aquí está la primera balota, la número 1717, segunda balota, la número 3636, tercera balota, la número 2525, cuarta balota, la número 3434, quinta balota, la número 2929, y aquí está la super balota que entrega este gran acumulado, y es la número 1212. Mucha atención para el sorteo de revancha, las primeras cinco balotas son... 404707333319193939, y aquí la super balota que entrega este espectacular acumulado, la número 808. Felicidades a todos nuestros ganadores, juega baloto revancha, y ayúdanos a seguirle apostando a la salud de los colombianos, baloto revancha, a un tiquete, detenerlo todo.